Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Hoy les comparto estos outfits casuales para este otoño-invierno. No se pierdan este video. Outfits muy calientitos incluyendo suéteres, boimas, botines, chamadas, abrigos por supuesto, un básico para la temporada invernal. Ta ropa amplia la seguimos viendo, así como pantalones con corte encantan. Boimas, si es que nos da frío en nuestra cabecita, es momento de utilizarlas. Los abrigos acuarios Siempre serán un clásico En invierno Sobre todo cuando se acerque la navidad al fin de año. Corrinos, por supuesto, que podemos incluirlos al momento de armar nuestros outfits. Los sitios Combinados con ropa casal por mano Para mayor comodidad Así como las botas Así como las botas Planas Nos permiten tener este look desenfadado Y sobre todo Muy cómodo Bufandas Por supuesto Siempre presentes Espero que este video les esté gustando No olviden suscribirse Y regalarme un like Gracias por ver este video Les pido muchos Besitos Música 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 Música